¡Hola! ¡Buenos días! ¡Erika! ¡La gente de la victoria! ¡Ese bracito, Erika! ¡Como es el cariño! ¡Huevito! ¡María! ¡Buenos días! ¡Ya está! ¡La gente de la marca! ¡Oíjense! ¡Sabrosura! ¡Babys de la cumbia! ¡Valco para adelante! ¡Con sabrosura! ¡Ay! ¡Y su chidita! ¡Y su chidita! Si me encanta, si me encanta, oh no Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Y somos Los Bellys De la cúpula Villa El Salvador Asultas Producciones Lo mejor en este video Y la esperanza de la verdad que es vigente La gente del 12 de Segunda Hasta cuando Quiere que creeré tu respeto en su lado Y que no me siga Ya no quiero más esperar Y me atorreveré tu amor Si dime la verdad Si me encanta, oh no Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo 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 Toma, 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 sacude, mamá, sacude, 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 mamá, sacude, sacude, mamá, sacude, hola Y la gente sigue Bienvenidos, baby toneros, baby toneras Este hueco La china del hueco Si hay un olor Un referido más grande de ti Oiga la marcha de mi Si frotan dos desejas Así es por mi libro Siento morir Por ti Siento morir Quiero que compren a lo que es querer Quiero que compren lo que es amar Si hay un olor Si hay un olor Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Carazas Parece que si hay amor Por el verdad grande de ti Porque en la marcha del fin Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo morir Por ti Siéntelo morir Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti 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 Mi chico, 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 chico Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría, recordando que no conocimos y que juramos por ese amargo. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría, recordando que no conocimos y que juramos por ese amargo. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría, recordando que no conocimos y que juramos por ese amargo. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría, recordando que no conocimos y que juramos por ese amargo. Fui la noche, qué bonito mi vida, mirando al cielo con alegría, recordando que no conocimos y que juramos por ese amargo. Gracias. Gracias.